Salmo 30 Salmo de canción al estrenar la casa de David Te ensalzaré, oh Señor, porque me has ensalzado y no hiciste alegrar mis enemigos de mí. Señor, Dios mío, clamé a Ti y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida de mi descendimiento a la sepultura. Cantad al Señor Sus misericordiosos, y celebrad la memoria de Su santidad. Porque un momento hay en Su furor, mas en Su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y dije yo en mi prosperidad, no seré jamás conmovido. Porque Tú, Señor, por Tu benevolencia has asentado mi monte con fortaleza. Escondiste Tu rostro, fui conturbado. A Ti, oh Dios, llamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descendiere al hoyo? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará Tu verdad? Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé Tú mi ayudador. Has tornado mi endecha en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a Ti canté gloria, y no callé. Señor Dios mío, te alabaré para siempre.